Cristo está aquí Cristo está conmigo Cristo está aquí Cristo está contigo Démosle al Señor Llenos de alegría Gracias por su amor Y su compañía Bienvenido seas Señor Bienvenido seas A tu humilde casa Que es mi corazón Bienvenido seas Señor Bienvenido seas Lléname de gozo Con tu bendición Bienvenido seas Señor Bienvenido seas A tu humilde casa Que es mi corazón Bienvenido seas Señor Bienvenido seas Lléname de gozo Con tu bendición Gracias por venir Cristo a perdonarnos Gracias por vivir Gracias por amarnos Cristo está aquí Cristo está conmigo Cristo está aquí Cristo está contigo Bienvenido seas Señor Bienvenido seas A tu humilde casa Que es mi corazón Bienvenido seas Señor Bienvenido seas Lléname de gozo Con tu bendición Bienvenido seas Señor Bienvenido seas Bienvenido seas A tu humilde casa Que es mi corazón Bienvenido seas Señor Bienvenido seas Señor Bienvenido seas Lléname de gozo Con tu bendición Lléname de gozo Con tu bendición Lléname de gozo Con tu bendición Con tu bendición Lléname de gozo Lléname de gozo Gracias por ver el video.